un saludo chicos aquí estoy en un vídeo rápido de unboxing de cumpleaños que este tengo varios regalos y vamos a intentar hacer un unboxing rápido después de una de las cositas que me regalaron y pues vamos a verlas no porque no ya no están en caja de cumpleaños porque normalmente a mí no me gusta que me las envuelvan lo de menos yo les digo no me las envuelvan así y pues me dieron varias cositas que me gustaron mucho y pues las voy a compartir con ustedes se me cayó esto voy a ir en orden normalmente no soy fan de los funkos pero hay unos que sí me llaman la atención y aquí este fue uno de los que me regalaron y yo ya tengo a mí y shoki que faltaba a su novia vamos vamos a abrir a la novia de shoki a ver si puede abrirlo así vamos a ver como se ve la caja está muy padre porque está muy padre la caja es más caja que es más es más caja que figurita vamos a verla con sus manchas de sangre a ver si se ve si se ve en la cámara me los crezco yo para que se note mejor la la Tiffany está bien chisita está genial la Tiffany fue muy padre un regalo que me dio ya aquí está con sus chocos tengo la parejita muy padre me encantó otro que me regalaron que me gustó mucho eso el Pennywise pueden verlo está muy padre el muñeco me gustó me encantó me encantó el muñequito vamos a verlo no son puros chuncos lo que voy a abrir aquí nada más son dos el peso y Tiffany vamos a verlo adiós caja si a mí no me gusta tenerlos en caja la caja nada más está el payaso ilumina al payaso por favor está genialísimo el payaso me encanta un boxing de cumpleaños mira que bonito el eso es está genial ah bueno si mueve la cabeza mueve la cabeza los otros no mueven la cabeza es que Chucky no mueve la cabeza ah sí vamos a Chucky a ver si mueve la cabeza ah sí nunca le moví la cabeza es curioso para mí es curioso vamos por ahí a Tiffany eso ahora vamos con el siguiente donde lo dejé ay acá quedó este me lo derró mi hermano a ver tiene en bolsa y está está muy padre una nave de Rick y Morty está genialísima la nave a ver si se pueden ver los detalles que tiene en la nave está muy bonita la nave de Rick y Morty me encantó esta la nave y aquí tiene una ranurita que es como alcancía está Rick y Morty está muy padre la navecita me fascinó me encanta miren la nave donde la voy a poner que dice aquí los pequeños detalles a ver si se ve toda la cámara en esto no sé me encantó me encanta la nave esta está genialísima la nave está genialísima la nave no sé dónde la voy a poner pero la tengo que poner en algún lado no le pase nada nada más le voy a poner en moneditas y ahora el último que les voy a mostrar que son los regalos así así chiquitos es un Batman que ríe y dice un Mortal Kombat el Batman que ríe es uno que me encanta mucho muy buen desplado vamos a ver este me lo regalaron vamos a checar y tiene aquí un sellito voy a abrir el sellito vamos voy a tener que sacar la navaja pero no quiero arruinar no quiero arruinar la caja no me gusta romper las cajas eso sí no se rompan las cajas estoy improvisando el video de hecho ni siquiera lo voy a editar navajazo voy a tener que meterle un navajazo a ver aquí rápido lo cortamos listo oh tiene otro tiene a los lados para que no se ok listo seguidos de seguridad rotos voy a sacar al Batman con cuidado con cuidado con cuidado ok aquí hay otra cosa al fondo esto es esto es una base ah es que la pegan de tal modo que yo no quería destruir esto porque hacen eso no deberían hacer eso los que hagan esto no lo hagan porque destruyen la caja la caja pues se ve bonita ya valió la caja ya valió un contenido que es de sacar valió total si valió totalmente ahí con cuidado la saqué ahí está la base es muy importante para que nuestro Batman se mantenga de pie que padre se ve enfoca tontería vamos a hacer que enfoque el teléfono del Batman y lo vamos a oh es suave es es un plástico muy suave tiene seguros ok nuestra buena navaja nos va a ayudar las navajas de bolsillo son muy útiles cuando quieres abrir paquetes que son un poco problemáticos como nuestro paquete del Batman de Rie o nuestros caballitos felices que tenemos ahí de colección a ver Batman de Rie aquí va otro aquí va hay casita puñalo hay que quitarle los todos los seguros todos los seguros recuerden que no voy a editar esto así como estoy se va a ir a ver veamos veamos cortamos por acá cortamos por acá cortamos no creo que me haya tiempo ni de cortar el video trae como una no se que es esta cosa pero la tiene tengo el cómic no se como se llama la cosa pero está articulado está completamente articulado el Batman y no quiere salir es suave es de un plástico suave por ahí estoy viendo un algo que no corté listo y aquí hay otro algo que no corté listo ahora sí ya salió el Batman que ríe lo podemos poner en la pose que quiere está totalmente articulado menos de los brazos a ver quiero ver como agarras lo que sea bueno luego veo como la agarra porque si está medio complicado ahí vamos a ver el Batman que ríe está muy padre muy bien hecho articulado totalmente de pies podemos ver está padre miren está genialísimo este me encantó de hecho no sé cómo agarre no cómo hacer que agarre su este y me da hasta me da miedo moverlo bueno vamos a ver vamos a ver a ver veamos veamos bueno luego reviso cómo la da pero en fin esta es la idea está genial el Batman que ríe me encantó su basecita dónde está bueno por ahí y pues nada agradecerle a mi familia que pues me dio estos bonitos regalos me ayudaron me los dieron está genial el Batman que ríe Tiffany este el eso mi nave Rick and Morty esa me gustó mucho también y mi Batman pues sí lo voy a tener que cuidar mucho ahora espero que hayan disfrutado este unboxing rápido que hice porque lo hice así improvisado lo estoy haciendo lo estoy subiendo y espero que lo nos guste les haya gustado que yo haya compartido con ustedes algunos de los regalos que me dieron saludos a todos muchas gracias este por suscribirse les invito a que se suscriban y próximamente voy a hacer un evento que va a ser para mi libro que lo voy a lo voy a voy a hacer una presentación en la Ciudad de México voy a dar detalles próximamente y mi libro pues se va a hacer se va a presentar allá en la Ciudad de México en la delegación Benito Juárez si no me acuerdo en la Casa de la Cultura Juan Rulfo y la hora la tengo pendiente todavía no me confirman pero yo daré detalles más adelante soy su buen amigo J5A4 nos vemos en otro video adiós Gracias 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 Gracias